Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugas, tengan todas y todos, bienvenidos nuevamente a este canal, un canal sin nombre El día de hoy les traigo un juego que lleva por nombre Los Simpsons Springfield Este es un juego que lo podrán conseguir en la Play Store, pero eso sí pesa demasiado Y aproximadamente en la Play Store pesa 50 MB Aparte de esto te va a pedir esta cantidad, casi 500 MB para poder descargar el contenido extra, por decirlo así Pero bueno, en la memoria es preferible que tenga un poco más de esto, más o menos 700 MB disponibles Pero en este momento vamos a tratar de probar lo que es la versión, como el inductorio de los juegos Con una presentación que me ha parecido interesante Vamos a esperar que comience esta introducción para que más o menos vean de qué trata el juego, por qué este juego Y enseñarle un poco la mecánica Esperamos que cargue unos segundos Y bueno, también pido disculpas por el ruido que se puede escuchar Los gritos y todo eso Bueno, empezamos This happy little elf game is so stupid You tap and wait and tap and wait And for what? So your pretend town can have more pretend flowers than your pretend friends? What a colada, it's a waste of time Hey, what if I buy a bushel barrel full of elf berries? Hehehe, that just beat things up I spent a thousand dollars? Well, I'll just tell them if I can't do it Y bueno, como han visto El pequeño mero ha cometido Bueno, deja de explotar la planta nuclear por estar pendiente de su tablet jugando Y el juego consiste en que hay que reconstruir la ciudad de Springfield Básicamente Como ven el juego está en español Eh, alguien aquí Vaya, supongo que es verdad Vamos a ver para que medio puedan leer Este juego lo jugué hace aproximadamente 3 años Después de eso no lo jugué más Pero lo que sí recuerdo Eh, bueno, aquí tenemos problemas de internet Bueno, básicamente es eso O sea, no puedo entrar mucho más Porque entre que está descargando todo lo demás Se me va a poner lento Me va a aparecer falla de conexión Pero básicamente el juego consiste en eso O sea, reconstruir la ciudad de Springfield Después de que Homero hizo ese desastre Eh, aparte de esto pues Algo que me parece muy interesante Este juego es que tiene muchas actualizaciones Cada cierto tiempo Creo que es aproximadamente cada mes Cada mes y medio Eh, ya cambia la mecánica Ya sea simplemente por iniciar una mecánica nueva Como esta que tenemos en el fondo Que es de... Como una especie de casino O a veces alusiva a algún día especial Por ejemplo, en Navidad Pues sacan cosas navideñas Y cosas así como tal Y vamos a ver si puedo volver a entrar Espero no tenemos que aclarar Lo que es la introducción Para que más o menos vea de qué trato O sea, la idea es construir todo Tras la ciudad Ir subiendo el nivel Que entre más nivel subas Más edificios nuevos te dan Y todo ese tipo de cosas Homero un dedo Un dedo Soy el dedo Y controlomero Bueno, disculpe esa tontería Vamos a ver ahora Y... Aquí vamos a tener misiones Construir la casa de los Simpsons Eeeh... Vamos a abrir un libro La idea es construir los edificios Y cada uno Pues te va a dar Que va a dar pues Alguien Algún familiar distinto O sea, así Vamos a construir la casa Eh, bueno Esto es otra cosa Lo del tiempo Esto es mejor Es verdad tampoco Pero hay mejoras Que pueden tardar días Eeeh... Aquí es bloquear Alisa y todo lo demás Hay casas Que te van a dar Vamos a pasar esto rápido Hay construcciones Que te van a dar dinero Y experiencia Y personajes Eeeh... También se pueden limpiar los obstáculos ¿Verdad? Esto te va a dar dinero Y donas Las donas sirven para construcciones especiales O para acelerar lo que sería El juego como tal pues Vamos a pasar a esta introducción rápido Vamos a hacer que el niza limpia Para ver si puedo mostrar Algunos de los edificios ¿Ves? ¿Ves? Que conseguí una dona Bueno, rosquilla, dona Es lo mismo Mmm... He construido algunas carreteras ¡Tú, tú, 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 tú! Tengo que construir más cosas Bueno, para esto es el uso de los rosquillos, pero... No puedo saltar, tendré que utilizarlas Básicamente, de eso se refiere el juego Voy a esperar que se descargue completo y voy a subir otro video Más o menos mostrando la mecánica, cuando esté más avanzado, mostrándolo más o menos cómodo a todos Espero que les haya gustado el video, leen like, se suscriban a mi canal Y más nada, chau chau